La sustentabilidad es la destreza de combinar de una manera que sea redituable económicamente lo que es mejor para la gente, para el planeta y por supuesto para los clientes que consumen las plantas que producimos. Los principales retos es entender las diferentes variables que forman un sistema sustentable, entender el invernadero como un sistema con diferentes engranes que deben de trabajar en armonía para hacer este invernadero una actividad económicamente redituable y por lo tanto sustentable. Estamos invirtiendo en tecnología enfocada a potencializar las capacidades de trabajo de nuestra gente con un muy claro enfoque hacia los detalles, hacia maximizar el desempeño de nuestras plantas. Además, el agua es el negocio, pero también es nuestra comunidad. Es el manejo y la correcta utilización de este recurso. Hemos rediseñado completamente la infraestructura eléctrica y el sistema de distribución de gas. Además, estamos instalando sistemas de pantallas dobles dentro de los invernaderos. Este sistema de pantallas nos permite brindarle las condiciones óptimas de luz a las plantas, pero también tienen una influencia muy importante sobre la temperatura y sobre la humedad dentro de los invernaderos. A su vez, un clima muy hospitalario para las personas. Uno de nuestros proyectos favoritos es un restaurante que está dentro de Plantanova. Este restaurante sirve comida gratuita y nutritiva. Además, comenzamos también con un consultorio médico. Un doctor atiende de manera gratuita a todos nuestros trabajadores. Lo medimos en términos económicos, en la sonrisa de nuestra gente, en la satisfacción de nuestros clientes y en la hospitalidad de nuestra comunidad. Somos una de las pocas empresas en México que no tiene problemas de disponibilidad de mano de obra. Y finalmente, nuestro consumo de energía fósil es mínimo y continúa disminuyendo. Renovamos completamente la infraestructura de calefacción al mismo tiempo que instalamos sistemas de pantallas dobles. Como resultado, estos calentadores no se han encendido una sola vez durante toda la temporada. La sustentabilidad es la clave del negocio. La sustentabilidad es el futuro y ya no es algo deseable. Al medio ambiente, a la gente, a la comunidad y, por supuesto, a tus clientes. Lo que das, te lo das. Lo que quitas, te lo quitas. Lo que quitas, te lo quitas.